... Un 10% de avance presenta la obra para habilitar la doble vía entre Puerto Montt y Pelluco. El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, visitó junto al cerebro de esa cartera las tareas que se efectúan y dijo que se ha requerido una ingeniería de detalles porque se trata de ganar terreno al mar. Hacen una obra que tiene dificultades marítimas y dificultades viales, tiene un excelente diseño de permitir tener una doble vía hasta la zona aledaña, hasta la zona del barquito, a la entrada de Pelluco. Y estamos avanzados, tuvimos algunas dificultades, tenemos un atraso de alrededor de dos meses, pero que lo vamos a recuperar ahora, estamos en la fase más compleja del proyecto, pero estamos avanzando bien en esta fase compleja. Se estima que entre septiembre y octubre se debiera terminar la obra y entregarla al uso público. Galilea resaltó los cambios que esta doble vía significará para el área costera, considerando que con apoyo de privados se contempla mejorar la playa en Pelluco. Tenemos una interesante cooperación que la Dirección de Obras Portuarias ha hecho, Oxean y otros privados, para tener un plan maestro de la zona de la playa. Y esto significa recuperar esa playa, porque la playa históricamente era una playa de marea, no digo como Coy Wynn, pero parecido, en fin, con mareas muy variables. Entonces tenemos que hacer una intervención sobre la playa. Yo espero que a lo menos vamos a tener hacia fin de año, digamos en estos meses, antes de septiembre vamos a tener el plan maestro, iniciamos trabajo de ingeniería y que en el año 2017 ya estemos haciendo obras en Pelluco, de modo que haya una simultaneidad entre terminar el proyecto vial y tener un mejor evento sistemático de la playa. Obviamente la ruta contará con defensa costera, para evitar que las mareas afecten la seguridad y flujo del área.